¡Suscríbete! 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 Y pues como les digo, si me quedo sin narrar Pues ahí lo van a llegar por atrás ¡Muerte! ¡Pum! ¡Muerte, negro! ¡Muerte! ¡Ohhh! Soy el Asesinator ¡Oh no, me están matando! ¡En serio! Me cago en todo y pues claro que no me van a ganar O si me gana ¡Corre! Hay que seguirlo, otra vez Dale, corre, corre negro Vamos a, vamos a Vas a morir, tú sabes Tú sabes que vas a morir, a ver, Ismael Ismael, oh maldita sea porque Está generando mundo por eso Y bueno, pues la verdad que el server Pues está un poco también inestable No sé Maldita sea, ¿por qué haces eso? Me quiere como enredar, pero pues Va a morir, aquí va a morir, aquí va a morir Aquí va a morir, aquí va a morir, aquí va a morir Muerte, negro Ahí está, muerto Vamos, vamos, vamos a agarrar todo esto Oh, esta es una sala secreta que Vamos a dejar un poco de cosas Porque por eso es que llega el crash Porque se les llena al quitarse la armadura, creo Es una Pues, puede decir lo mío Mi, pues, cosa Ey, maldita sea, en serio Me cago, a ver Vamos a poner una espadita, creo que se nos apareció La espada, en serio Me cago Vamos a comer Y pues como les digo, también creo que Ah, maldita sea, sí, sí comió Sí comió, sí comió Y bueno, vamos a ver ¿Cómo les digo? Pues, ya tenía mucho que no jugaba esto Y la verdad que Pues, vamos Eh, maldita sea, ¿por qué se me quitó la armadura? Oh, no quiero que se me crashee, no quiero que se me crashee Vamos a meter todo esto en el cofre En este cofre Vamos a meter esto Pues por aquí tenemos todo esto Y pues consigo se crashea mucho Y pues tengo miedo Tengo miedo, señores Tengo mieditis Y pues vamos a dejar todo esto Y vamos a ver si nos podemos poner la armadura Que pues no está gastada Dicen que si te pones una armadura gastada Pues es lo que pasa Que se te crashea Pero bueno, vamos a ponernos acá Vamos a poner la comidita Y un poco de fuego Por si nos siguen Y bueno, pues perdemos la espada Maldita espada perdedora Y bueno, vamos a poner por acá Y pues ya saben que si quieren más partiditas de esto Yo sé que pues a mucha gente le gustan las partidas largas Pero pues principalmente Pues es imposible para mí Porque pues aparecen muchos files Y pues vamos a traer una partidita Y ya saben apoyarla si quieren más Y pues muchas gracias a todos Quería pues apoyar Decirle las gracias Principalmente porque han apoyado bastante el canal Con los likes La verdad que muchas gracias A motivo bastante a seguir haciendo estos tipos de videos Que la verdad pues a mí me encanta Pero pues había muchos hackers Vamos a ver si no nos tocó un hacker en esta partida Y bueno, termina liándolas Y pues vamos a ver Vamos a seguir por acá Y pues como les digo Pues muchas gracias a todos Los que han apoyado la de esta Aquí es un tipo de mina Bueno, hay refill Vamos a ver si Pues principalmente me importa la comida Es lo principal Porque en el deathmatch Pues probablemente pues Moramos con estilo señores Y pues como les digo Vamos a ver Vamos a ver si podemos ganar la partidita ¿Cuántos quedan? A ver Creo que dos Dos sobrevivientes Yo y otro Y pues si no Es que va a empezar el deathmatch En estos momentos Ahorita va a empezar Si somos dos Y bueno Vamos a ver Si podemos craftear una espadita Un arco genial Y bueno Vamos a ver ¿Dónde están las crafty? Vamos a ver ¿Traigo palos? No, no traigo Ah, si traigo Vamos a ver Vamos al centro Vamos a ver si podemos craftear La que viene siendo la espada Para pues tener un poco más de Pues un poco más de Potencial Golpeada O sea Aquí está la espada Aquí está el hacha Ahí está Y bueno Vamos a ir para acá Y pues ya con la hacha Pues la hacha si tiene como Seis de año creo Y pues solo es cuestión De encontrar al otro Creo que ojalá que nos toque Que el otro sea super noob Y pues Vamos a ver aquí Vamos a hacer esto Y genial Vamos a Se le crafteó la espada Vamos a darle un poco de daño Porque muchas veces no se craftea Y bueno Ahí está Y bueno Ya tenemos la espada Señores Vamos a Agarrar la Esta por acá Y el arco Creo que no hace daño Señores Y pues aquí si hubiera funcionado Lo que viene siendo el mod Oh señores Ahí hay cosas Hay comidita Y otra espada A ver Ahí está Creo que la agarré Y bueno Pues la verdad Está bastante genial Lo está yendo bastante bien En esta partida Vamos a ver si podemos encontrar Un poco más de iron Y pues hacernos un peto Que sería ideal Y pues iríamos bastante bien Oh un peto Genial Vamos a dejar un poco de cosas Como les digo Creo que por eso se crashea Y pues vamos a Dejar las cosas en este cofre Vamos a dejar esto por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a dejar esta espadita Principalmente Con eso creo que estaría bien Vamos a quitárnosla Y ponerla Vamos a quitárnosla Y ponerla Y bueno pues Ahí iríamos full diamond Y pues full iron Full diamond Y bueno vamos a ver Que haya por aquí Creo que pues el que El otro que queda Pues es uno Porque muchas veces Corren y pues No consiguen bastantes cosas Vamos a ver Si no nos llegan Porque es muy importante Estar vigilando Y pues consigo Pues yo Voy bastante bien Vamos a ver Si pues nos Conseguir la victoria En esta partida Y pues vamos a ver Si aún tengo el toque En el pvp Y pues la verdad Me preocupa mucho Que pues me lleguen Por otras partes Señores Es lo que me preocupa En estos momentos Vamos a subir por ahí Vamos a estar En el estilo camperillo Y pues tenemos el arco Pero creo que no hace daño Bueno pues Solo la solución De Me gustaría buscarlo Pero la verdad No sé En donde maldita sea Este ¿Cuántos hay? Si solo dos Pues esperemos Que no sea hacker Señores Si me cagaría mucho Si fuera hacker Y pues Si un poco más de comida Principalmente los chuletones Y esto nos vamos a poner Porque son los que Oh maldita sea Es Es pro Múlete Oh maldita sea Maldita sea Me está matando Me está matando Que pedo Que pedo Es hacker Y me baneo En serio Y bueno pues Ya estamos por acá Como pueden ver El server Pues me baneo O algo así Y pues consigo Pues Contra hacker No puedo señores Contra hacker No puedo Pero pues Si Si que logramos Una gran Por decirlo así Victoria Porque pues Contra un hacker Pues nunca voy a poder Señores Y pues La verdad Que pues Por el pvp Pues ahí vamos Señores Vamos bien Y pues la verdad Espero que hayan disfrutado La partida señores Que pues Les hayan Pues gustado Y ya saben Pues si les gusto Dejar un like Comentario favorito Y pues yo me despido Y saben que pues Si quieren mas partiditas De estas Pues apoya el video Y pues Nos vemos hasta la próxima señores Y ya saben Seguirme en twitter Para que pues Estén alerta Cuando yo vaya a jugar Y pues Espero que les haya gustado Y pues Hasta la próxima Androides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!